¿Sabes qué dice aquí? Number one. Cuando tengas este número, podrás hacer todos los demos que quieras. Por ahora vuelve a tu sitio. Diga que lo haga el profesional. Él te sabe. ¿Qué es esta estática? Es el campo magnético que le permite al jugador meterse en la piel del personaje. Ahora veamos las armas. La arena es donde se combatirá hasta el final. En este juego no hay punto de reinicio. Está rock and roll, baby. ¿Cómo te pago, Galván? ¿Cómo te pago por todo lo que has hecho por mí? ¿Qué le digo? Salgo un par de meses y no tengo donde caerme muerto. Galván, hermano. Mi casa está allá afuera. Puedes usarla todo el tiempo que necesites. Mi casa es tu casa. Así me dijo el cabrón de tu papá. ¿Puedes creerlo? Pero aquí, en cortito, entre ustedes y yo. Y aunque fueran 50 años, alcanzarían ese cabrón para pagarme la mitad de lo que me debe. Doctora Vargas. ¿Sabe que siempre he pensado que alguien tan... tan rarito, tan callado, no podía ser una buena persona? No diga eso. ¿Qué hizo con los cuerpos que desaparecieron? ¿O prefiere contárselo al director? Mire, nosotros utilizamos estos cuerpos para ayudar a personas a fingir su muerte. Para dar una segunda oportunidad de vida. Ay, por favor. No me cuente esas estupideces de película de terror, por favor. No, doctora, déjeme explicarle. No tiene que explicar. Si tú eres absolutamente claro. ¿Qué me tiene que explicar? Doctor. A ver, a ver. A ver, espéreme, Sanz, espéreme. ¿Cuánto dinero le pagan? No, a mí no me pagan. Yo no recibo dinero. Por favor. En serio, yo lo hago solo por un interés. Científico y humano. Ah, ajá. Pero la gente de la organización sí recibe dinero. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuánto le pagan a la gente de la organización? ¿Cuánto? No lo sé. Cientos de miles. ¿De dólares? ¿Es que estaba en Venezuela? Sí, pero aquí estoy. Y parece que no entiende lo grave de la situación. Yo entendí perfectamente. Me parece que el que no entiende es usted. Para, estoy jodido. Tengo que pagar ya. Me van a matar. ¿Tú quieres que me mate? No, no es eso. Simplemente ya le dije que no tengo plata. Yo no manejo plata. ¿Cómo que no manejas plata? ¿Y las donaciones qué? Ya le expliqué que las donaciones que recibo en su gran mayoría no son de dinero. Bro, te lo estoy suplicando. Ayúdame. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Búscate un pedo sin ninguna necesidad. Esa caradita no es familia tuya. O sea, no sé cuál es el empeño, la vaina. Siempre inhumano, Martín. Inhumano, vale. Realista. Gracias. Gracias. Gracias.